Por todo lo que un día te quise y el gran cariño que hoy te tengo Dejaré que esto cicatrice y a ver de dónde me sostengo Pero es mejor que te suelte porque solo te hago daño Eres mucho para este perdedor Y no llores ya vendrán mejores años De lejitos vas a ser mi gran amor Y te juro que te quiero como a nadie Y por eso es que ahora mismo yo me voy Me llevo todo lo bonito Que en su momento me entregaste Y te lo dejo por escrito No habrá quien pueda igualarte Pero es mejor que te suelte porque solo te hago daño Eres mucho para este perdedor Y no llores ya vendrán mejores años De lejitos vas a ser mi gran amor Y te juro que te quiero como a nadie Y por eso es que ahora mismo yo me voy Y no llores ya vendrán mejores años Y no llores ya vendrán mejores años Y no llores ya vendrán mejores años